El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tomás, uno de los doce a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero Él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando si no cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, sienten su momento, queridas hermanas. Bien, hermanas, pues celebramos esta fiesta de Santo Tomás. Yo siempre que celebramos esta fiesta, pienso que Santo Tomás ha sido un poco maltratado por la tradición. Lo tenemos como el apóstol Renegón, el apóstol escéptico, el apóstol que duda, pero hay que profundizar un poquito en lo que hoy dice la liturgia, porque es mucho más que eso, Tomás. Tomás quiere decir, en arameo, gemelo, en griego, dídimo, también significa esto, gemelo, mellizo. Y sabemos que los gemelos, los mellizos, tienen como una sensibilidad especial. Siempre un mellizo, un gemelo, no sé si habéis oído esto, pero dice que cuando no está presente su mellizo, su gemelo, a veces pueden hasta sentir si les pasa algo, alguna situación, algún presentimiento, todas estas cosas, no tienen como esta delicadeza, digamos que hasta sensorial. Pues bien, pues resulta que los discípulos, cuando Jesucristo resucita, están todos reunidos en el cenáculo, con María. Y Tomás no está, y podemos pensar que Tomás no estaba, porque se había ido de fiesta o algo, no, lejos de todo eso, Tomás no estaba, porque este escándalo de la cruz, que ha escandalizado a todos los discípulos, esta sensibilidad que él tiene, seguramente lo ha llevado fuera del cenáculo, a ver si se encontraba con Jesucristo, como les había prometido, como les había dicho. Y sale en busca de él, y por eso Tomás no está en el cenáculo. Y resulta que Jesucristo se aparece en ese momento. Y cuando los discípulos van a decir, le hemos visto al Señor, dice esta famosa frase, de si no creeré hasta que no vea, hasta que no meta los dedos en sus llagas. Pues bien, hermanos, esto es interesante, porque esta realidad, que hoy el Evangelio dice de Tomás, nos pasa a todos, absolutamente a todos. Todos necesitamos introducir los dedos en las llagas para poder creer, porque el Señor, donde se revela en la historia, en la vida, en acontecimientos concretos, y ahí es donde tú puedes tocar verdaderamente al Señor. Por eso, no sé si tenéis en la cabeza este episodio de la hemorroisa, pero dice, si quieres tú tocar a Cristo, lo puedes tocar con la fe. Esta hemorroisa, esta mujer herida de muerte, desangrándose, dice que toca a Cristo con la fe. Pues el Señor, sabiendo esto, dice que se vuelve a aparecer, estando ya Tomás, y le dice, mete tus dedos. O sea, no le dice que no le va a dejar palpar, no le dice que, no se pone a decir, eres un cretino, eres un sinvergüenza, ¿cómo no has creído? Le dice, mete tus dedos, y no seas incrédulo, sino creyente. Y al final, dice, dichosos los que han creído sin haber visto, pero es que resulta que no ha sido Tomás el único que ha visto. A todos los discípulos se les había presentado una semana antes y lo vieron igual que Tomás. O sea, que en realidad, ese ver, lo han experimentado todos los discípulos. Más bien, esta negación de Tomás nos sirve a nosotros, porque gracias a eso, Tomás hará esta confesión cristológica impresionante, ¿no? Señor mío y Dios mío. O sea, no lo hace como ya, como algo externo a mí, no. Hace de Cristo algo suyo. Dice, Señor mío y Dios mío, puede reconocer que todo lo que Cristo les había anunciado y les había dicho, toda esta pasión, toda esta resurrección, realmente es cierta. Todo eso ha sido por amor a Él y por eso hace esta confesión de fe suya. Pero realmente, hermanos, también todos los discípulos han visto al Señor. Esta, esta sentencia o esta máxima que da el Señor diciendo hoy, dichosos los que sin ver han creído, se refiere a ti y a mí, nos está haciendo bienaventurados y dichosos a ti y a mí, porque nosotros, con los sentidos, quizá físicamente, no vemos al Señor. Por eso, dichoso tú, dichosa tú, si hoy tú, tú puedes creer y cuando habla de creer el Señor, no se refiere a una creencia de fe ideológica, mental, de conceptos, no se refiere a esta adhesión profunda que Santo Tomás hoy hace en el Evangelio, esta certeza de la fe. Porque, hermanos, la realidad es que, ¿qué nos da el bautismo? El bautismo, que es la fe que la Iglesia nos da, nos da precisamente, pues esto, este préstamo de la fe. En nuestro bautismo, el sacerdote, el diácono que nos bautizara, pregunta primero por el nombre del bautizando. Y una vez que se lo dan, por ejemplo, María, se va a llamar María, y dice, María, ¿qué pides a la Iglesia? La fe, el bautismo, es sinónimo. La fe y el bautismo son sinónimo de lo mismo. Pues el cristiano está llamado a vivir su bautismo, esta fe adulta, de estatura adulta. Y dice, ¿y qué te da la fe? La vida eterna. Pues, hermanos, la fe no es un salto al vacío, la fe no es, como han dicho muchos filósofos, muchos han opinado muchas cosas sobre la fe. La fe es una garantía, es un aval, es una certeza, es tener dentro esta vida eterna, esta capacidad de amar en la dimensión de la cruz. Por eso, a pesar de lo que dice el Evangelio de Santo Tomás, Tomás se irá a la India y morirá de una muerte terrible. Con una daga le darán en el cuello, con una lanza le atravesarán el costado y morirá y dará su vida como testigo y apóstol de Jesucristo. Por eso, ¿qué más da si ha metido los dedos o no los ha metido? ¿Se ha visto o no ha visto? ¿Se ha adherido al Señor? Por eso, muchas veces nosotros decimos, no, es que claro, si a mí me hubiera pasado como Santo Tomás, te está pasando y no te das cuenta. Lo que pasa es que tienes una venda en los ojos. ¿Qué necesitas? ¿No te ha hablado el Señor en tu vida? ¿No ha intervenido Dios en tu vida? ¿No te ha dado signos claros de su amor? Empezando por el perdón de los pecados. ¿Te parece poco que hay uno que te ha amado tanto, que se ha subido a la cruz y ha dado la vida por amor a ti y que quiere darte esta paz, esta certeza, esta garantía de que el cielo está abierto, de que la mesa está puesta, de que tú y yo hemos sido invitados, llamados a este banquete del reino de los cielos? Por eso, hermanos, esta imagen de Santo Tomás a mí me ayuda mucho porque digo, es que yo me veo como él. Digo, ¿cuántas veces en nuestra vida y en nuestro caminar tenemos dudas de fe, tenemos crisis profundas de fe? Sentimos una aridez, un desierto, no se diga en la vida vocacional, en tu consagración, a lo largo de todo este camino de consagración y una vez ya consagrada con votos perpetuos, puedes experimentar quizá esto. ¿Y dónde está el Señor hoy? No lo veo, necesito tocar. Y a veces el Señor parece que se esconde, que guarda un silencio, pero luego de repente aparece con una majestuosidad impresionante y permite un acontecimiento o simplemente en el corazón entra esta paz de nuevo que quizás has perdido. Por eso, hermanos, hay que estar atentos porque hoy la primera lectura hablaba de que la Iglesia está fundada sobre los pilares de los apóstoles. Y por eso, Santo Tomás, con todas sus dudas, con todas sus vueltas, con todo lo que queramos, por esta sensibilidad especial, tiene que experimentar así al Señor, pero es cimiento de la Iglesia, es roca, es fundamento. Cristo es la piedra angular, pero los apóstoles son los cimientos de la Iglesia. O sea, que no, yo digo, hoy vengo a defender un poquito al Tomasito, que digo, pobrecillo, ¿no? Toda la iconografía lo pinta así como el escéptico, el incrédulo. Y al final, esta fiesta también nos ayuda a una cosa, que es saber que la fe no viene por leer mucho, la fe no viene por las evidencias científicas, hay gente que quiere razonar a Dios y pues con nuestra cabeza es chorlito, lo siento mucho, pero no podemos razonar al Señor. O sea, si pudiéramos meter a Dios en nuestra cabecita, no sería Dios, Dios es Dios, nosotros somos criaturas. Entonces, podemos conocer al Señor parcialmente de acuerdo a nuestra capacidad, pero nunca podremos abarcar la inmensidad de Dios. Por eso, a mí no me escandaliza, no sé ustedes, Santo Tomás, yo creo que yo también muchas veces en mi vida le he dicho al Señor, déjame que meta los dedos, Señor, que no entiendo, no veo, y me lo ha concedido. Por eso es verdad que nosotros no somos solo espíritu y alma, tenemos un cuerpo y este cuerpo está llamado también a la resurrección. Por eso no hay que menospreciar las cosas físicas también, el Señor nos ha dado unos sentidos que si bien no es lo más importante, pero a veces los sentidos te llevan a lo espiritual. Por eso cuidamos siempre los signos, la liturgia, todas las cosas, por eso lleváis un hábito, todo lo visible, lo palpable, lo inmanente, también nos lleva a lo trascendente, a lo eterno. Por eso, esta fiesta nos invita a esto, que no se trata de razonar la fe, de ver que no es en la evidencia científica, aunque se pudieran demostrar ciertas cosas, eso sería seguir apoyándote en tu razón, porque la fe es una virtud teologal, es un don de Dios que solo Dios puede dar. Por eso, Tomás, la profesión de fe que hace en este Evangelio es algo mucho más profundo. Cristo, en este meter los dedos en las llagas, le ha revelado algo mucho más que el tocar. Ha podido reconocer verdaderamente pues eso, su falta de fe, pero el Señor se la dará y lo hará testigo, mártir en la India, dando la vida por Cristo. Pues ánimo, hermanas, que el Señor también a cada uno de nosotros en la vida nos deja, nos pone hoy el costado y hoy te dice, mete los dedos en la llaga, mira que soy yo. Y no seas incrédula sino creyente, no está bienaventurando, hoy es para cada uno de nosotros, dichosos, los que sin ver a Cristo con los ojos de la carne podemos creer, pero creer verdaderamente, el creer en Cristo es adherir tu voluntad a la suya, no solo una creencia. Digo, seguramente en México pues el 95% de la gente cree en Dios, creer, pero ¿qué es creer en Dios? Si tu vida no se adhiere a la tuya, ¿qué tipo de creencia es la que tenemos? En Dios cree casi la mayoría de la gente porque vivir sin creer en Dios es la desesperación absoluta, es la oscuridad total, es la muerte, necesitamos, el corazón del hombre está hecho para buscar a su Dios, a su Creador, porque este creer en Dios debe ser un creer con todo el cuerpo, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, amar a Dios, el primero por encima de todo. Así que pidámosle al Señor hoy que nos reafirme, que nos dé esta fe sólida y firme como se la ha concedido a Tomás. Que así sea. Que así sea.